Hola amigos, soy Eric Estrada, vengo a hacer una gran recomendación para este fin de semana en los cines de la Ciudad de México y en algunos dentro de la República Mexicana se está rescatando el ciclo de Alfred Hitchcock que empezó en la Cineteca Nacional y que ahora para fin de año, digamos finales de noviembre, presenta cuatro películas hoy les voy a hablar de dos de Alfred Hitchcock una es Pacto Siniestro o Extraños en un Train, Extraños en un Train es como se llama la película de 1951 en la que dos hombres se encuentran en un tren ustedes ya deben conocer la historia, la historia estuvo en una obra de teatro hace no mucho en la Ciudad de México, se conocen en un tren dos desconocidos y deciden, bueno uno de ellos que está bastante trastornado decide hacer un pacto con el otro, cruzar víctimas cada uno quiere deshacerse de una persona diferente uno de su padre, el otro de su esposa y este hombre le dice, yo asesino a tu esposa, tú asesina a mi padre todos salimos ganando y nadie sospechará del asesinato que cometimos porque no hay ningún vínculo y a partir de ahí Alfred Hitchcock desarrolla una historia realmente sorprendente un thriller que a veces toca el borde de lo psicológico que se vuelve tremendamente emocionante la otra película se llama Intriga Internacional o North by Northwest uno de los thrillers políticos, guerra fría que Alfred Hitchcock desarrolló con una maestría brutal esta película es del 59 protagoniza a Cary Grant y Eva Marisant y de nuevo es una aventura en donde lo mejor de Hitchcock y lo mejor de su entendimiento de la acción y del suspenso están metidos ahora, digamos, del lado del thriller no tanto de las historias casi sobrenaturales como los pájaros esa acción, esa tensión, ese suspense ahora están en un mundo mucho más real bastante violento pero plantado de una forma completamente divertida dos películas que estarán a partir de este fin de semana a lo largo de toda la semana siguiente en los cinios de la Ciudad de México Pacto siniestro por un lado o Intriga Internacional no hay nadie que no hay nadie que no hay nadie entonces, vayan disfrutando los próximos Gracias.